Este año, por ahí vamos a la banda, dice, ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! A miles de aficionados, el maratón realizó su presentación de la plantilla oficial con la que encarará el torneo Clasura 2009 y lo que es la Conca Champions. Los jugadores fueron haciendo su entrada principal por la alfombra verde. A medida que pasaban los minutos, el público aplaudía a cada uno de sus ídolos. Uno de los que más aplausos arrancó fue Mario Berríos, el triqui, y será recordado por ese colazo que significó el campeonato para maratón. Después el turno fue para Tyson Núñez, así fue enfilando Juan Ovelar, Milton Palacio, El Pescado Venida y Mauricio Sabión, uno de los jugadores que más tiempo lleva en la institución. En la fiesta no pudo faltar el personaje símbolo de los Esmeraldas, el popular Colocho, que con su tradicional forma de celebrar se destapó con el eléctrico, que hizo que los aficionados lo ovacionaran. Y el técnico, Manuel Cosellán, se dirigió a ellos con un mensaje prometedor de lo que será el maratón este 2009. Después de ver bailar a Toloso, a los Tyson y Michel, es mucho más divertido que ver esta cara, a veces gruñona. Es mucho más divertido ver bailar a ellos. Pero de todas maneras, estoy muy feliz. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente en Maratón, que es mi casa. Estoy muy feliz de compartir con todas ustedes, con toda la gente, con mis jugadores, con los dirigentes, con todos los colaboradores. Esta es la noche del maratón, esta es la noche de presentación del maratón, esta es la noche del próximo torneo del maratón, en el cual todos juntos, todos juntos, vamos a buscar local al helado por esta institución. La noche del maratón, es participar y ganar la Día de Campeones, y es poder conseguir el bicampeonato, que tan merecido lo tendría esta institución por todo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años. ¡Gracias!